¡Vuela, vuela! ¡Woo! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau. Estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, me encuentro en Jailbreak, ya que traigo noticias sobre el próximo evento que será totalmente en vivo aquí en Jailbreak. Así que bueno, los creadores han puesto un trailer que podamos ver qué es lo que va a suceder en este próximo evento en vivo. Así que bueno, aquí en Jailbreak. Y bueno chicos, vamos a ver este trailer que nos trae el creador, los creadores de Jailbreak. Así que bueno, vamos a ver ese guapísimo trailer. Ahí está, toda la tierra va a temblar, todos van a estar corriendo y debemos estar listos para ese evento. Así que no se lo pierdan chicos, el 4 de abril. Así que bueno, y vean, se ve que va un hombre ahí caminando. Se dirige a la zona militar y dice que no toquen ese botón. Dice, no, stop, don't touch that button. Y pues él lo va a tocar y algo va a suceder en Jailbreak. Así que bueno chicos, ahí está el trailer. Y pues bueno chicos, ahí está el trailer, así que no se lo pierdan. Prontamente dice que va a haber un reloj para contar la cuenta regresiva de que sea ese evento. Así que próximamente lo vamos a tener aquí. Así que bueno, vamos a comprárnoslo. Aquí está el nuevo auto que cambiaron por el Bugatti. Así que bueno, ahora sí vamos a comprarlo. Gracias a los subs que los directos me estuvieron donando money para podérmelo comprar. Así que ahora sí, vamos a comprarlo. ¡Listo! Es todo mío. ¡Hala! Se maneja muy bien, se maneja muy bien. Vamos a darle una pequeña tuneada. ¡Ahí está! Y pues bueno, se corre bastante bien el auto. La verdad está súper, súper chido. Ya lo teníamos un poquito fresón, así como de niña. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Viendo el nuevo trailer del próximo evento en vivo de Jailbreak. Así que bueno chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Oh! Se ve súper guapo el auto.